va con la espalda mira dónde están están aquí en dos pero estoy estoy muy desentrenado es entrenadísimo hostia no digo una para ti igual no tenía que haberme puesto a ver ole asistencia como se cambiaba para mirar que hija de puta Sí, sí Cuidado, eh, que está hecha huevos Ya Ah, estoy súper ¿Cómo estás? Tienes que comprar armas, tío Sí, sí, compré armas Sí, sí, compraste, ¿no? Sí, pero ¿cómo se vuelve a comprar? Sí, pero que estoy No, ahora mismo no se merece la pena Estoy desentrenadísimo Hostia Hostia, mira dónde estaba Venga, hombre, pero como son tan ratas, tío No, no, vaya, Pakizón nos ha caído, tío Mira Es que están campeando como cerdas Claro, tío, esto es lo que ¿Cómo se juega, tacho? Tío, tío Aparte ellos saben jugar, eh Con personajes y todo Hombre, no es que se puedan jugar Es que no juegan a otra cosa Ok, yo sé jugar Pero acabo de volver Acabo de volver A ver Aumenta la velocidad Y aumenta Dale Dale No me vuelvo como se hacía esto Triángulo, cambio Cuadrado, recarga Círculo, ruedas No, sí Cuadrado R1 El R1, lo de cambiar la vista Está los cojones Ten cuidado que no venga por atrás Venga, tío Mira Vaya headshot que me metieron Hijo de puta ¿Qué revives o qué? No, es mongolo Es mongolo, tío Tenemos un compañero mongolo O sea, por detrás Bueno, yo me he cargado A una mala Venga, tío Cuadrado, ¿cuánto te quedas? Hijo de puta Voy a ir a otro Qué susto me diste Que ya no está No está Dos cuerdas Hay que hacerse Por detrás Venga, hombre Qué falso Pero si le reventé yo Lo jefe Si le reventé yo Tiene balas de fuego Activadas, tío Entonces te revento Da igual que tenga balas de cina Pero es que es eso Cada vez que te dispara A ti Tú le disparas a él A ella Y te quita vida Y te quita vida a ti Eh, eh, aquí, espera ¿Dónde estás? Pero revivete Tu habilidad es revivirte Ya, ya, pero no la tengo cargada Si la tuviera cargada No me deja No me deja Ya, ya, ya estoy Joder, tío La paleta de fuego, eh Cuidado Cuidado de aquí arriba, eh No sé cómo se marca Si no se marca Así con el de abajo Con la flecha de abajo Me están tirando Pero yo estoy tirando también a peña Yo mientras me revivai Va, está aquí, está aquí Está aquí el pavo Mira Sí, sí, pero yo estoy muerto Y me habilidad no se me cargó Sí, sí, ya, ya, ya Te vi, te vi, te vi No tienen vidas ellos tampoco, eh Vale Venga, tío, me cago en tu puta madre Revivirme, revivirme Hostia, puta mierda de fuego Nada, estoy muerto, tío Tengo ahí un compañero al lado, tío Y no me revive, tío Es que, es que, es que Es que, es que De cago en tu puta madre Hijo de puta No sería yo, ¿no? Estoy muerto No puedo hacer nada Ya, ya, digo Es el puto juez este de mierda, tío Que es más malo, tío Me tiene al lado, tío Y me revive, tío De mierda Ya van dos veces Que me la hace, tío Venga, vamos a morir Los putas venes Que me la hace, el puto juez de mierda Good A ver Hombre, estoy bien Está bien Mira, a ver Si le das dos veces para abajo Te marca rojo Y si le das una B Te marca azul O sea, para arriba ¿Entiendes? Para abajo A ver Uy, me fui con los otros Hostia Que me la como Ya está Los veo fuera Eh, hay uno Otro fondo Otro fondo Sí, lo veo Cuidado Que queda la nada Por atrás Por atrás la de fuego Yo estoy esperando Controlando adelante Vale Sí, sí Yo estoy en medio Para un lado y para otro Ayudando a todos Va, tío Ya está Buena, buena, buena Buena Cuida por la espalda, eh Viene, viene Viene la de fuego Por la espalda, sí Por la espalda, eh La de fuego, la de fuego Ven, quédate conmigo Ahí están Aquí están dos Vale, no tengo balas ya, eh No tengo balas, sí Voy a intentar ir por atrás de ellos Hostia, yo tampoco Yo tampoco Tengo balas Tengo un kill con la secundaria Voy por detrás de ellos, eh Me salió como el objeto Me reventaron, tío Mira, tío Otra vez El puto Fede Fede, hijo de puta Me robó el arma Y vio que no tenía balas Y lo mataron Es el que lo mató, creo No, no, no Yo no Yo no Que estaba muerto, tío Venga, vaya Quedan dos solos, ya Este fuera Venga A tu puta casa, chaval Eh, lo del bailecito Que antes me rayaba más Todo el mundo va a ganar No sé si que ya De todo un poco cogí ahora Cuidado, eh No paséis, eh Creo que les tragué Joder, están aquí Les iba a dar la vuelta Me lo hicieron Van por detrás Va, tío Mira, estaban aquí los dos Joder, puta Le va todo el frango, tío Qué mierda Voy a intentar irles con la espalda, eh Cerdos asquerosos Hostia, nos las están haciendo, eh No me entiendo Que sí, que sí, que sí Que sí, que sí Están reviviendo aquí, tío De más Que están reviviendo Les estoy de puta No, pero Imposible, tío Que revivan Si yo mate a gente De rematar Yo mate a gente De rematar Te revivo, eh Sí, sí Vienen, eh Lo que vienen Está ahí a un tiro Buah, están aquí Están aquí A un tiro de mierda, tío Vale, tío Como no le hicieron tanto Sin vidas ya, tío Lo hicieron, tío Es muy guay Uno fuera No, ya Ni revivo ya, tío ¿En serio? Ahí, ahí Tengo atrás Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, te la haces Acércate, acércate Coge el punto, coge el punto Por la espalda tuya Buena La espalda de bien, eh Es que... Es que... ¿Lo viste? Que me mató de un tiro, tío ¿Tú lo viste? Que yo ya estaba apuntando Y disparando Ah, bueno La otra que da igual Que un tiro no me mata La cabeza Igual la otra me dio por la espalda No sé No, no, no No, eso No O sea, hay que ir Comprado, gasta todo lo que puedas, eh Esta es la última Ya, ya, si Siempre lo hago Ya he revelado, eh Pero tú no estás concentrado Estás ahí con la musiquita ¿En serio? Están aquí, ¿eh? Bah Aquí está, ¿eh? Son dos, ¿eh? Sí, sí, a mí me ha dado también dos Coño, por fin revive Venga, hombre, qué falso, qué falso Es todo falsísimo Sí, estoy aquí Cuidado bien, ¿eh? ¿o no? Voy a curar, ¿eh? Bah Eh, por detrás Meca, meca Qué cerdo Venga, tío, no me toques los huevos, tío Venga, hombre, pero ¿cómo me matan de un puto tiro? Que no, hombre, que están flipados Hostia, ¿qué pasa en la consola esta? Están flipados Acabo de recién salir, tío, me matando un tiro En serio ¿Pero qué tiene ese, tío? ¿Qué hackers? Venga, tío ¿Qué tiene ese? Alguien que me lo explique, por favor Mira 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 Es que para mostrar algo ¿Qué no, hombre? Pero ¿qué es todo esto? Sal, sal, sal Si es que esto es criminal Vamos los tres juntos Vamos a pillarles con la espalda Voy a distraerlos yo por aquí Porque si no Yo les voy por toda la puta espalda Yo te lo digo Eso, eso Yo aquí para distraerlos Están aquí conmigo Uno fuera ¿De qué? Si le estoy metiendo tiros, tío Parece que no baja la vida de uno Hay uno, tío El que me mata Que yo le meto tiros Y parece que no hay baja la vida Mira Joder, macho Va, por la espalda Por la espalda A ver si te reviven No, no me reviven No tenemos vidas ya No, me lo revivieron, tío Venga, hombre ¿De qué? Me estás vacilando, tío Me estás vacilando Que les estoy acribillando, tío Que les estoy acribillando, tío Si te mataste Mira Te mataste A 30 Yo me maté a 25 El Andres Cruz Se mató a 24 Y el Fede de mierda Se mató a 14, tío Si es que fuera por el puto Fede Si te diste de mierda Hubiéramos bajado, tío Pero que no solo eso, tío Que yo les metía muchos tiros, tío Vi como le daban Y no bajan vida No bajan O sea, no baja una mierda Y a mí me matan los tiros, tío Hay que mejorar las armas también, ¿eh? Sí, las mejores, las mejores Y de eso me acuerdo No, no sé Nada, da igual No hay cuatro, no Como me parezco No hay ganas No sé Es otra lista quieres cambiar a mí se me quito el mono ya qué novedad no ah, no, 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 ahí ya está vean la discoteca la discoteca que te trajeron los el papá noel, perdón cuando lo traían, que traían, no? y cosas ah pues nada si fuiste bueno o que? no, no, no no fuiste bueno o no yo tampoco también a ver a mi en realidad me trajeron un portátil joder, pues para no traerte nada está bien eso pero es que no me llevo todavía por eso ah bueno Miami Miami Beach no me gusta esta tío, esta tiene muchísimos recobicos hostia, igual me estuvieron hablando y no me enteré hostia, hola chaleche le aguada que se me fue ah bueno, fue hace 6 minutos y el Sergio, si tío que pasa Sergio, guapo yo a ti también ay que cosa más bonica voy a poner aquí el chat el Mon el Mon hace mucho que lo juego contigo Mon a ver si jugamos a algo el que me dice es... espera mira y el otro se llama chalecheche... osea chalecheche la... chaleaguada chaleche... chaleaguada que me costó decirlo oi a ver me están escribiendo pero no me salen los comentarios a ver... espérate ¡Eh! ¡Eh! ¡Mierda! ¿Cuál se me cogió? ¡Mierda! ¿No se puede cambiar de personaje? ¡Me cago! ¡Qué liada! ¡Eh! ¡No! ¡Ya no! ¡No pa, tío! Por estar leyendo los comentarios, tío ¡Me cogiste! ¡No! ¿Cuál me cogió? ¡Al mierda este! Cuando tenga webcam, enseñaré my bot Ese tampoco está tan mal, ¿eh? Porque te revela un enemigo, tío De la posición del cual esté Uff, no me mola Prefiero el otro, pero bueno Eh... Buah Da igual ya, para el caso Que te mola el baile Trump Muy bonito He visto que no lo han cambiado No han puesto ni música ni... No, sí, es otro Bueno, la música es la misma Next ¡Eh! Le ha bajado Cuidado, eh, que tiene un... Un hijo de puta ahí de... Las ganas, eh La que corre, eh y me señaló al que ya está muerto ya me dirás tú viene por ahí ya por el otro lado por ahí por la espalda claro vale vale este arma me mola esta vida tampoco me mola nada la verdad no no me mola me mola este arma estoy repartiendo pana ah el arma dice estoy repartiendo pana este arma me gusta cuidado por el otro lado hostia le escupo la espalda yo hostia no tengo balas hostia que me suicido con el fuego hay uno por aquí atrás dando vueltas y de bombadas yo se estoy dando con el revolver tío nos quedan dos enemigos solo eh claro si es que yo creo que no he muerto si es que yo estoy con 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 el revolver tío guau tío están todos aquí eh hostia no no yo con el revolver hostia bueno tenia que cambiar armas que se puede cambiar armas tío joder soy tonto tío claro como se cambian las armas con que botón es que no me acuerdo recuérdame eso con que botón se cambian las armas el puerco mira tío es que me pierdo por no contestar sabes por que te pasa por no contestar esta un tiro esta mierda esta un puto tiro si la dejé yo a un tiro si si ya lo se buena buena pues este видите nombré amy no son vienen mal Estás ahí con la música perreando, moviendo las nabgotas. Otra, otra noche, otra. Vale, te he ido con la espalda, eh. No sé, yo acabo de cargar armadura. Me acaban de quitar ahí de abajo. Buah, mira qué hija de puta. Si, hay que hacerse con eso, eh. ¿Alguien aquí o qué? ¿Quién está aquí? Hostia, cuidado. Es que no tengo... No tenía arma ya, tío. Estaba intentando cambiar. Estaba una pistola, tío. Va, tío, queda un tiro, un tiro de mierda, tío. Tire por ahí a uno. Hostia, los tengo por todos lados. ¿Dónde está? ¿En serio se está escondiendo como una puta? Sí. Por arriarlo en la espalda. Mira, está escondido como una bocha. Ah, al punto, al punto. Sí, tiene que ver el punto. Míralo aquí, lo veo. Sí, lo he visto. Ya está. Buena, buena, buena. Venga, pues este me mola ver el arma. A ver. Va, va, este ganamos, eh. All right. All right. Right, you are. Ah. Oh, oh. Right, you are. Oh. ¡Oh! ¿Cómo se hace? ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! Está bien. Al campeón. ¡Está bien! Un tiro, un tiro, un tiro. Sí, 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 sí. Lo quiero cargar. Mira, lo ves, es que joder. A veces esto apunta como un tío. Cuidado, que están por aquí Venga, hombre, que falso Que falso, de que Sabía este donde estaba yo No me dio Y hay uno por la espalda Como me inspiraban, tío Qué joder de puta, tío, mira Vamos perdiendo otro rey Buah, tío, en serio Me va a salir un puto tiro, tío Ah, vale Me la robo, eh Ya está Yo, you need a main pack Gotcha I need a hand You okay? You okay? Qué falso, qué falso, qué falso Putos Venga, hombre Ahí, no, no Vale, tío, reanimando el otro, tío No, 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 tranquilo Vida final No, no, no No nos queda en vida, eh A ellos tampoco, eh Gotcha 30 seconds remaining Not much longer Get back Enemies eliminated Joder puta Joder puta SACALA This is gonna be hard Hey, al mejor Ya, tío No, 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 yo por no cambiar Por no andar Mira, tío 83, tío Puntos, tío Tío, ya canse, tío Tío, que yo de esto me canso rápido, tío Oye, ven por culo Tanto a ver, coñazo Es que mira, ya te dije yo Que para esto era bueno O sea, he jugado dos partidas Después de cuatro meses Llevaro sin jugar la hostia Y mira Mira, mira Mira, mira 32 me he hecho, chaval Has visto a alguien mejor que yo? A unos cuantos Ay, qué mentirón Qué mala es la envidia Pero por qué no me dirán cosas bonitas Encima que juego con esto Por él Y al final Para esto Para esto, mi gente Para esto Bueno, anda Vamos a cambiar de juego Igual transmito ahora Porque este no deja de decir tonterías Está desvariando A ver, a ver si podemos transmitir O sea, va a seguir con sus alucinaciones Ahora nos vemos, gente Chao, chao